¡Suscríbete! Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, comiendo y practicándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando de mi mamba Empruébate mi boca para que tú lo pesas Quiero, quiero, quiero ver con tu amor, a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Después se molesto, después se lo rane Pasito a pasito, sabes, sabes, sí Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero vamos entrando aquí, tengo la fiesta Despacito, respiro, tú ponlo despacito Te diga que ya está dormido Para que te dices si no estás conmigo Despacito Avanzan desde el momento Se devuelvo tu rubro, uscrito Súper soberso Quiero, quiero, quiero ver con tu pelo Y en el secador, my boy Y en el cereza, mi boca Dos lugares favoritos Favorito, favorito, baby SeOye, sobrepasar, tus ores de negro Hasta promover tu escrito Y mirar tu opinión Despacito Vamos a hacer una parla en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay vendido Para que mis hijos se queden contigo Pasito a pasito Suave suavecido No vamos a ver Y no te pido 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 Dulce sabe y no te pido Y no te pido Y no te pido Porque nos cre Casscio Y en el크ado Y en el Kirto Dulce de justo Despacito Qué sensibil I don't اما Basta ¡Suscríbete! No, 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 no. Oh, 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 oh y 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